ok bueno una vez más dime quién es el de la batería el surdo huerta y el que está bajo en poliquillas este es venu se fue para estados unidos también después de él él tocaba huirú nada más el cantante de santo sacosta el mero cantante señor que esto es gustavo pacheco y acá son otros estos de aquí está aquí cuando empezaba apenas aquí todavía no hacía actuación el público masivo entonces el primero que empieza contigo fue José Reyes y el Chaplin fue el último y él dice que fue el fundador y Quique y Quique Varela esa es la prueba que le pongo que el Chaplin miente en decir que es el fundador mire estos son los Zaylor entonces el fundador de los Zaylor es José Reyes Medina es lo que yo le dije a Raymundo Hernández para mí el Chaplin lo sabe muy bien yo le dije a Ray Hernández el de Sartre de los Zaylor finalito le dije entonces José Reyes Medina es el fundador de los Zaylor y el Chaplin andando entrevistas y diciendo no y luego que le pregunta por los nombres y no los dice los nombres no los conoce yo sí por qué hace eso pues vuelvo a repetirle está enviornado él está en las nubes todavía él se cree un Zaylor triunfador ahorita y ya los Zaylor no son nadie no 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 ya ya la fama de los Zaylor fue seis años que no hubo Rogelio exactamente los demás cantantes no hicieron nada ya no hicieron nada ya no triunfaron ya tocaban porque ya tenían la fama porque agarraron el nombre que la fama que les dio Rogelio yo traje a Rogelio conmigo dos años ajá en 1980 al 83 anduvo con Juan Magistrano Rogelio González el Zaylor Virgilio Canales fue y me felicitó ajá en el Club México me dijo Juanito te felicito traes una mina de oro con este pelado llévatelo a grabar van a triunfar no le pide nada a los Zaylor me lo dijo Virgilio Canales a mí cantidad de músicos que dicen eso conocen a Rogelio claro el Buki lo admiraba a Rogelio González Germain de la Fuente de los Ángeles Negros el de los socios del ritmo de los babies a Rogelio González yo lo admiré el amigo inclusive yo aquí en la otra esquina le dio un consejo porque somos de la misma edad yo y él estaba tomando una cerveza en la cantina y él se dejaba caer y todo y nos vamos a tomar el rojo que estaba bien y ya salgo yo y ahí estaba en su carro fuera y digo Rogelio que onda compañero ¿dónde vas? ah pues voy a dar la vuelta dispreso a que el que me mete en lo que no me importa pero si te digo esto es porque te admiro eres un artista Rogelio me gustaría que tomara las cosas más en serio que cuidaras esa voz porque eres un ídolo eres un artista si es una leyenda de aquí de Nueva Rosita lo más grande que salió de aquí definitivamente yo lo digo aquí en cualquier parte Chaplin no es nada no 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 como guitarrista hasta ahí llegas es buen guitarrista hasta ahí llegas no se niega pero nada más hasta ahí llegas hasta ahí llegas no más y ahora anda cantando pero quién dijo que era cantante me conoce más a Rogelio como usted dice todos los grupos de los 70 desde desde los muecas solitarios todos el grupo indios todo eso exactamente bueno gracias gracias gracias